La cabilla aquí les va a agradecer Parece loco, ¿no es? ¿Aquí no se ve loco? ¿Aquí no se ve loco? La vida queda allá ¿No traes la cabilla? ¡Ah, ya la hay! ¡Abajo! ¡Hola, soy Aquiles! ¡Estoy loco! ¡Venga, Aquiles ya! Tranqui, Aquiles ¡Hola, hola! ¡Soy Aquiles! ¡Ya! Se acabó el video ¡Ya!